Apuesta desde 3 mil, registra tus tiquetes en nuestra página web y participa por grandes premios. Juega Super Astro, el astro que te hace millonario. Autoriza con el juego. Buenas noches, bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 18-21 para hoy lunes 19 de junio. Supervisa nuestro sorteo delegados del grupo empresarial en línea de SEA Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte en Bogotá y Cundinamarca. Descárgala, paga todo, regístrate, recarga y juega chance. Maxi Chance, Super Chance, Paga Millonario y Chance Millonario. Y dale un chance a tus sueños ganadores atentos, Dorado Noche. Aquí está su número 6, 2, 3, 9. Verifiquemos ganadores. 6, 2, 3, 9. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.